De lunes a viernes ando trabajando Varios se preguntan que como le hago Que si ando bateando, ando batallando Y no están a gusto por andar chemeando Todo paso a paso, pa' que andan hablando Son las bendiciones que Dios me ha brindado Empecé tirando, y ahora ando pegando Por los mismos cholos que me acompañaron Pintándole el cuadro a varios chavalos Nomás pa' que sepan que no soy dejado También por la USA la ando disfrutando Si pregunto al migra soy del otro lado Por caldo los cielos voy en avioneta Y traemos todas las maletas repletas No diré de qué para que no se meta Igualito el jefe hay línea directa Voy haciendo saca aunque me cierren puertas También soy maldito nomás pa' que sepan Como Pancho Villa estoy en la pelea La ruta, cifletes, armas, metralletas Y me enseñe muy bien a lidiar con tuletas Salud pa' toda la bola de locos No lo han hecho con el vengas Vengan ¡Venga, me enfele el puerti no segure maneta! Ay, ah, por Guamuchil pegamos la fiesta Me devuelvo al Chuco para hacer mas feria Nacimos arriados, nunca fuimos fresas Y unas cuantas Barbies me buscaron de pa' Juan de Culiacán, respetas que respetas Juan de Culiacán, respetas que respetas